Atentos todos, porque volvemos al formato de noticias habitual 24 horas, así que uniros a Discord, ya os lo dije ayer Somos más de 700 miembros ya, así que os espero a todos y cada uno para no perderos nada Porque es muy importante, ahí lo estáis viendo, segundo enlace en la descripción Y una novedad de las noticias, tendremos mi opinión personal siempre al final de todas las noticias Espero que os guste, comentad y empezamos Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia importante de Xbox La responsabilidad que tiene la compañía, así lo han dicho Y es que va a ser la única de las tres grandes plataformas que tenga un evento en directo durante la feria del E3 2019 Y Xbox siente la responsabilidad de representar al mundo de los videojuegos Así lo han dicho, así es como lo ve Microsoft y sobre todo su división de Xbox Phil Spencer manda más de Xbox, ha querido tomar y hablar sobre todo de esta gran responsabilidad Dice que esto va a ser interesante, que son los únicos fabricantes con un show en vivo sobre el escenario Solo nosotros, así lo dice Todo el equipo de Xbox nos hacemos responsables del cometido de representar al sector del videojuego Y queremos hacer un gran trabajo Recordad que la conferencia de Microsoft es el 9 de junio a las 10 de la noche, hora española Estaremos en directo, lo haremos en directo en nuestro canal de Twitch Así que todos a seguirnos en Discord, ahora mismo, segundo enlace en la descripción Porque ahí lo publicaremos todo, todo, todo La verdad es que la Xbox One de momento promete un E3 2019 sin precedentes para Microsoft En concreto Xbox Donde se va a comenzar a mostrar el trabajo de sus nuevos estudios internos Seguramente de la próxima generación de consolas Y de muchísima información más Esa es la gran responsabilidad que sienten sobre sus hombros No decepcionar a los fans porque estarán solos Y si en un E3 donde van a estar solos decepcionar a los fans Pues ya tendría tela Así que seguiremos informando como siempre Muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguimos informando